Bueno, sabemos que el ejemplo empieza por casa y así como hemos invitado a las empresas del Valle de la Burrá a adoptar sus planes de movilidad empresarial sostenible nosotros estamos empezando con la adopción del nuestro y los estamos invitando a cambiar por modos de transporte más sostenible que utilicemos más la bicicleta, que caminemos al trabajo, que utilicemos más el transporte público que incluso compartamos el carro, hagamos teletrabajo o almorcemos en nuestras instalaciones y no nos desplacemos en modos motorizados para almorzar entonces tenemos como dos tipos de retos, tenemos uno que es el individual estaremos entregando un incentivo a los colaboradores que cambien su modo de transporte a un modo de transporte más sostenible, esto se reconocerá cada tres meses a los colaboradores que tengan mayor puntos acumulados asociados a sus modos de transporte pero también hemos querido acudir a los líderes de cada dependencia para que nos ayuden a llevar este reto y esta iniciativa adelante y hemos propuesto un reto entre dependencias entonces cada dependencia ha asumido un reto, ha retado a otra a moverse de una manera distinta y nos estaremos vigilando y chequeando en 21 días, en tres meses y al final del año Yo antes me movilizaba en el metro, luego me mudé de casa, conseguí carro y estaba súper cómoda en el carro con mi aire acondicionado feliz pero conseguí una casa cerca a la mota y encontré como varias personas que estaban en el sector iban en metro plus, iban en bicicleta y yo me estaba demorando el doble un día cualquiera me dio la curiosidad de tomar una de las bicicletas en la estación Rosales y desde ahí me enamoré y seguí montando en cicla todos los días Lo mejor de movilizarme de manera sostenible es que cambio mi rutina diaria definitivamente me encantan los paisajes que he encontrado en la ciudad que antes no lo veía llego muy tranquila a la oficina con una energía diferente mi salud ha mejorado y me siento totalmente satisfecha de contribuir al cuidado del medio ambiente y de ayudar a demás personas a que se motiven a usar este medio de transporte